Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted Bajo los luceros va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Bajo los luceros va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Por oír otra vez la tonadita de su voz Niña de los ojos, color de olivos Me iré tras la samba romero de amor Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la samba romero de amor Esta samba es de usted La hice con nostalgias de piel y de voz Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy A su pueblo yo iré Llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña, si no me olvidó En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña, si no me olvidó Soy aquel que se fue Tras la samba romano y sueño Tras la huella andariega y hoy Vuelve hasta sus pagos, olivareros Trayendo a penita su pobre canción Vuelve hasta sus pagos, olivareros Vuelve hasta sus pagos, olivareros Trayendo a penita su pobre canción Trayendo a penita su pobre canción Esta samba es de usted La hice con nostalgias de piel y de voz Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy